Mundos Paralelos tiene la oportunidad de entrevistar a un excelente y joven, yo diría que muy joven todavía, cantante puertorriqueño, aunque tiene una trayectoria ya bastante importante. Me refiero a Luis Fonsi. Bienvenido a Mundos Paralelos, Luis. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Luis, tú eres desde muy pequeño, tú estás metido en la música. Sí. ¿Desde qué edad? Desde que recuerdo. Sí. Desde que recuerdo. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la música? ¿Cuál es la canción más antigua que tú reconoces? Así. El grupo Menudo. Yo me pasaba invitando al grupo Menudo en mi casa y haciendo imitaciones a los 3, 4, 5 años de edad. Y al principio de los 80 se escuchaba mucho Menudo en Puerto Rico. ¿Verdad que sí? Y así fue que empezó todo. Empezó como una broma, ¿verdad? Como este niño jugando, imitando, hasta que de repente agarró un giro un poco más serio y me di cuenta que me encantaba la música y empecé a estudiar y a prepararme. Tú, tú fuiste para Estados Unidos, o sea, tus padres se trasladaron a Orlando cuando tú tenías más o menos 5 años. No, como los 11 años. Ah, los 11 años. Ah, bueno. Sí, ya había pasado en Puerto Rico una buena etapa. Y te nutriste de algo de la música puertorriqueña, es decir, aparte de lo que es ese mundo pop, digamos, Menudo y todo lo que significaba eso. Digo porque Puerto Rico es una de las plazas más importantes de la música, de la salsa, el bolero, esas cosas, ¿verdad? Claro, no. Claro que me nutrí de todos los géneros. Lo que pasa es que naturalmente siempre me gustó el género balada, pop, que obviamente es la evolución del bolero, que obviamente mezcla diferentes géneros, pero yo me crié en la época de los 80, que pues lo que yo escuchaba de niño era pop, era rock. Cuando me mudé a los Estados Unidos, en la época de los 90, empezó la música del R&B, que también influencia mucho en la música. Siempre escuchando de todo un poco, desde los clásicos baladistas hasta los rockeros más locos del mundo. Y así fue que me crié y eso es lo que define mi estilo. De hecho, tú participaste, tú fuiste parte del coro de los niños de San Juan, tengo entendido. Sí, a los 6 años. A los 6 años. Eso fue una experiencia formadora importante. Inolvidable, me ayudó mucho, me enseñó mucho. Y especialmente mucha disciplina. Además de lo obvio que es la música y el cantar, mucha disciplina, mucho... Colectivo, trabajar en colectivo. Y te cambió mucho la voz, ¿eh? Sí. La voz de uno a los 6 años está en puro desarrollo y después de ahí, pues uno pasa por la pubertad y cambia la voz. Pero aprendí de la música, aprendí eso, cómo leer música, cómo tocar guitarra, cómo... O sea, tú tienes una formación musical, por lo menos académica, bastante aceptable, digamos. Sí, después de eso seguí estudiando en los Estados Unidos hasta ya ingresar a una universidad y graduarme con un bachillerato ya formalmente en música, que obviamente ya es otro nivel. Pero tu familia actualmente, ¿dónde viven? ¿Sí en Estados Unidos o en Puerto Rico? Mi papá, mis padres viven en Orlando. Ah, en Orlando. Mis padres. El resto de mi familia vive en Puerto Rico. ¿Y tú estás viviendo dónde? En Miami. En Miami. Sí. Con Adamari. Sí. Ya, mira, quisiera hacer un breve repaso de tus discos. Ok. ¿Cuál ha sido? Bueno, estás ahora promoviendo paso a paso. Sí. Pero, ¿cuál ha sido el más difícil? Eh, el más difícil. Es que en realidad son, no sé, a mí no me gusta comparar el disco porque es como... Como hablar de los hijos de uno, ¿no? Claro, sí, sí. Obviamente el primer disco quizás fue el más difícil porque fue el más que busqué. Fue el sueño. O sea, yo estuve 18 años buscando ese primer disco. Ya. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ese fue más difícil porque estuve toda mi vida buscando grabar mi primer disco. Entonces, lo grabé. Después de eso ya la cosa empezó a fluir y a agarrar velocidad. A nivel personal, pues obviamente paso a paso pasaron muchas cosas quizás un poco difíciles durante la grabación que lo hicieron difícil. Pero son cosas que uno como ser humano sobrepasa y uno aprende de ellas y uno sigue hacia adelante. Comenzaré en el 98 fue, ¿no? Sí. Después estuvo Eterno en el 2000. Amor secreto en el 2002. Sí. Fly the Feeling. Fly the Feeling, sí. Fly the Feeling. Sí. Fly the Feeling. Sí. En el 2002 también. Luchar contra el sentimiento. Sí. Abrazar la vida en el 2003 y ahora paso a paso en el 2005. ¿Cuál es la dramaturgia? ¿Cuál es la historia? ¿Qué hay detrás de este disco? Paso a paso. Paso a paso es un diario de amor. Es una mezcla de baladas con canciones rítmicas, con diferentes influencias. Escribí la mayoría del disco como coproductor. O sea que estuve más involucrado que nunca en el disco. Me siento más responsable del producto final. Me desahogué, me desahogué más que nunca en este disco. Te ayudó mucho eso en tu proceso, digamos, de todo lo que pasaste, las dificultades que pasaste con la enfermedad de Amari. Me ayudó muchísimo. ¿Verdad? Por eso es que digo que me... Una catarsis, digamos. En mi desahogo, en mi desahogo lo usé como... Lo usé para eso mismo, como medicina, para yo encerrarme y en vez de desahogarme llorando, desahogarme gritándole a alguien o poniéndome de mal humor o deprimiéndome, me desahogué a través de una guitarra. Esta situación que es difícil, y me imagino que tú has hablado tanto de esto ya, ¿verdad? Que es un poco que te cansa, que te agota. Pero yo que pasé por esa situación también, yo perdí a mi madre en esa... O sea, en un cáncer. Yo sé cuánto sufren los familiares, o sea, por supuesto más los enfermos. Pero los familiares sufren mucho todo esto. ¿Qué lección vital te ha aportado esto a ti? Uy, a disfrutar lo que tenemos. Como dice la canción, a amar. Como dice la canción, nada es para siempre. Amar con toda la intensidad del mundo, porque uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Entonces algunas veces andamos quejándonos por los detallitos de la vida, las cositas que no importan, ¿me entiendes? Y se nos olvida lo que en realidad importa en la vida, que es el amor, que es la familia. Y yo creo que a raíz de todo esto he aprendido como que a apreciar más la vida, a disfrutar más lo que tengo a mi alrededor, a disfrutar más mi público, mi música, mi... todo, 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 todo. Entonces veo la vida de otro color, aprecio más. Yo creo que pienso que estuve obligado a madurar muy rápido, ¿me entiendes? A mi corta edad, a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Tienes cuántos años? 28 acabo de cumplir. No, a esa edad yo tenía una cantidad de novias, Dios mío. Yo también. No, no me hagan, no me hagan casado. No, pero bien, bien, de verdad que dentro de lo difícil que fue todo, le doy gracias a Dios que nos envió este mensaje a través de esto, y que estuvo ahí bendiciéndonos y que el público también oró mucho por Ada y que sin duda esas oraciones se escucharon. Sí. ¿Estás trabajando ya en tu próximo disco? Todavía, estoy en gira. Estoy en gira, no quiero saber de grabar ahora mismo hasta que se acabe. Te hartaste, te hartaste de grabar. No, 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 al revés. Hasta cierto punto estoy loco por llegar al estudio. Lo que pasa es que cuando uno está en gira es como locura, ¿me entiendes? Hoy te levantas aquí, cantas por la noche, el otro día te levantas temprano, viajas a una ciudad, vas a dar la prueba de sonido, cantas, y es día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día haciendo lo mismo, y honestamente no hay tiempo para pensar en el estudio ni en el disco hasta noviembre que todo se tranquiliza y de repente ya puedo como que, cuando uno, por lo menos yo, cuando me encierro, y conozco muchos artistas que dicen lo mismo, cuando es hora de crear, es hora de crear. Vamos a apagar celulares, no me molesten, no quiero viajar, yo quiero estar creando. Como me imagino que un pintor necesita su inspiración y su tranquilidad para crear su obra de arte, así es en la música. Necesito mi tranquilidad con mi guitarra para yo desahogarme a través de la música. La mayoría de la gente no saben cuánto es el esfuerzo que tiene un músico o un artista, cuánto tiene que hacer. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas entrevistas te has dado? Muchas, muchas. Más de 15. Más de 15 entrevistas. Imagínense, y casi todo el mundo preguntando las mismas cosas. Yo no te molesto más. Sencillamente, no te molesto más. Yo sencillamente te deseo, mira, que tengas una vida feliz con Adamari. Muchas gracias. En el buenísimo lugar, mándale un abrazo de parte de los televidentes de Mundos Paralelos. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, te deseo todo el éxito del mundo. Tú eres un tipo muy talentoso y tienes el mundo por delante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchos saludos. Mundos Paralelos te saluda. De oro. Esto ha sido una entrevista con Luis Fonsi para Mundos Paralelos. Me quedo callado, soy como un niño dormido. Que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos. Y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido. Ni sospechas cuando te nombré. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo. Marchita de buscar una mujer que me quiera. Y reciba su perfume hasta traer la primavera. Y me enseña lo que no aprendí de la vida. Quiero ir ya más cada día. Porque estoy tan solo un padre. Ya de hecho hay mucha gente que me ha seguido los pasos. Y que yo he visto que la están haciendo en Rafael y que la están haciendo en... Eso me hace sentir bien. ¿Tú piensas que vayas a volver en algún momento a estar en una casa? No creo, no creo. Pero si la vida me guarda esa sorpresa, yo espero que no sea por mucho tiempo. Pero lo dudo. Bienvenido a Mundos Paralelos. Bienvenido porque has empezado un nuevo camino en tu vida y porque tienes mucho camino por recorrer por delante. Estos son mundos paralelos que tú ves. En algún momento pueden juntarse o no, pero que siempre hablan del ser humano. Yo creo en ti hermano y Palana. Lo sabemos. Muchas gracias por venir. A usted, por su consejo, que siempre lo he tenido presente.